¿Cómo están amigos? Vengan ustedes, muy buenas tardes Iniciamos la tercera temporada de Equilibrio Comunal Hablemos con la verdad con mi amigo y compañero de labores Marcelo Campo Vergara ¿Cómo estáis Marcelito? Buenas tardes Bienvenido a la tercera temporada de Equilibrio Comunal Carlito, buenas tardes, vecino de Linares Muy buenas tardes, aquí estamos con la pilas recargadas después de algunos días cortitos, pero muy relajante, muy gratificante de descanso Todavía andamos de guayallera pero ya nos bajamos un poquito la barba Felipo, partimos una tercera temporada acá, no te acordes ¿Cuándo partimos? ¿Hace cuánto ya? Un año, poco más de un año Partimos en el 2019 En septiembre del 2019 ¿Quién le diría que iba a durar? Hoy día somos un programa que hasta tiene grúa, nos han querido levantar para otros medios de nosotros fieles Javi Belinares Así que Muchas gracias por acompañarnos Ojalá la sintonía se lo diga De a poquito nos vamos a ir Porque este es nuestro nuevo horario Y nuestro nuevo día Al menos El día es fijo Para el resto del año Y el horario Al menos en el verano Se mantiene a las 21 Luego Me imagino que con Nico Lo vamos a conversar Si volvemos a las 19 horas Ya cuando Ya entremos más al invierno Y a esta hora La gente ya Está más Acurrucadita En el dormitorio O en el calor del hogar Así que Vamos más adelante Debiéramos tener a la senadora En algunos segundos Conectada La verdad es que Hoy tenemos un programa Con bastantes invitados Estamos En un programa Estamos haciendo Tres programas a la vez Aproximadamente Tenemos como dijiste tú A la señora ahora Del Maule La señora Jimena Rincón Tenemos A un Miembro de la Alcaldía Territorial José José El Dunate Tenemos a la doctora María Luisa Parro De Afusán Tenemos a Cristian Robles Que formaba parte De Infor Que ahora está Trabajando en la campaña Alcalde de Francisco Penochet Tenemos A Don Camilo Muñoz Para hablar acerca De los últimos Los últimos movimientos Que han existido En la causa de Catita Vázquez Cierro de Investigación Una audiencia Que después suspendía Entonces tenemos Harto tema Hoy día Marcelo Para conversar Con nuestro invitado Más los temas Que se nos dan Que se nos caen solitos Como este anuncio De que Linares Bueno Un anuncio ya cantado De que Linares Retrocede a fase 2 Aparecieron las cámaras Las fotos Las pantallas Todos los medios De comunicación A mostrar las acciones Pero férreas Para protegernos A los vecinos de Linares Que duraron solo Lo que duró La fotografía Y la solía al aire Como tomar temperatura Ahora tomar la temperatura Y el resto del tiempo No sé qué pasaba Pero bueno Ya ahondaremos En eso Ojalá nos acompañe La FUSAM Para hablar de estas medidas Y Y Napo Seguimos rellenando Porque la senadora Dijo me conecto Inmediatamente Y aquí estamos Estamos esperando Que la senadora Se conecte Pero hoy día Marcelo Es un día importante Desde el punto de vista Político En nuestro país Porque hoy día Es decir El plazo Para que los candidatos A convencionales Constituyentes A gobernadores regionales Alcaldes y aconsejales E inscribiran En sus candidaturas Tanto a nivel nacional A través de los pactos Como a nivel local Aquellos que van Como independientes En cada una de las elecciones Hoy día Vence el plazo Porque aún queda tiempo Sí Vence a las 23 horas Con 59 minutos Se acabarán los misterios Bueno En Santiago Yo una vez Tuvo una inscripción De las candidaturas Cuando yo fui candidato De diputado Y hasta las 23.59 Estaban todos los partidos Fuera del CERBEN Porque todos Se esperan en última hora Nadie quiere entregar Las cartas Con las que van a jugar Las próximas elecciones Pero en resumen Lo que vamos a saber En estos días Es lo que Es lo que cada candidato Cada partido Quiera dar a conocer En general Se aguantan un poquito Hasta cuando el CERBEN Publica las listas definitivas O los candidatos definitivos Porque pasan Durante estos Siete días ¿Son? ¿O no? Hasta el 23 de enero Hasta el 23 El filtro Para ver si cumplieron requisitos Se presentaron Toda la documentación Y el día 23 El CERBEN Publica las listas oficiales Y muchos candidatos Recién ese día Se van a destapar Hay candidatos tapados Hay candidatos Que están en veremos Hay candidatos Que nos van a dar A conocer Su 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 decisión De competir Hasta no tener El visto bueno Del CERBEN Oye Marcelo Ya tenemos conectada A nuestra primera invitada Que es la senadora Jimena Rincón ¿Cómo está senadora? Buenas noches Veo que está En un vehículo Circulando Vengo saliendo De una reunión Y estamos en paralelo Con toda la negociación Aún pendiente Y me están llamando Distintas partes Así que Mil perdones Si este programa Es un poco Entrecortado No, no se me ocupe La verdad que queríamos Hace tiempo Queríamos conversar con usted Lo atraer Lamentablemente Estaba en reunión Ahí en la comisión En el Senado Porque estaba creando Un tema en discusión Del 10% Y no pudimos tenerla Pero bueno Hoy día ya Gracias a Dios Se pudo conectar Así que podemos conversar Y los temas Que tenemos que conversar Salta a cajón ¿Por qué la senadora Jimena Rincón Quiere ser presidente De la república? ¿Y por qué hace su lanzamiento En nuestra ciudad? En Linares Porque Nos cansamos Del centralismo Porque hemos tratado De dar las batallas Desde el Senado Incluso aceptando La invitación De la presidenta Bachelet En su minuto A ser ministra Y no lo logramos Así que Como queremos De verdad Que haya Dignidad Equidad Oportunidades Para todos Y sobre todo Para las regiones Que han sido tan postergadas Lo digo como mujer Y de región Queremos llegar a la moneda Para que desde Cada rincón De nuestro país Hombres y mujeres Sientan Que hay oportunidades Para todas Y para todos Marcelo Senadora Gusto saludarla Buenas tardes Bienvenida al programa No le llama la atención El apoyo De la expresidenta Michelle Bachelet Ya que usted La mencionó A A su amiga Narváez ¿Cuánto era el nombre? Pablo Narváez Narváez Y no a usted Como ex ministra Que dejó el cargo Para apoyarla Se la jugó Con todo La verdad La verdad es que No me llama la atención Porque la presidenta Bachelet Es socialista Y la Y la Ex ministra Narváez Es socialista Así que Para nada No me extraña Creo que Está dentro De la lógica De algunos Pero uno hoy día Apoya a personas Con capacidades Más que partidos Y yo creo que Falta lejos A la vista La carrera ¿Quién tiene mejor carrera? Pero oiga Usted está como el curita Que reta a los que van a misa Por los que no van Eso se lo Quiero preguntárselo A la A la A la Ex presidenta Bachelet Yo me alegro Que Paula Pueda estar en competencia No sé si ellos van a tener Una primaria Para decidir Quién es su candidato En el partido socialista O va a ser Designación a dedo Nosotros tenemos Una primaria El 24 de enero Estamos Llamando a todas Y todos los independientes Y obviamente Los demócratas cristianos A participar El 24 de enero Para pronunciarse Y sobre todo A hombres y mujeres De región Para que Llegue una persona De región A la moneda Y que nos permita eso Hablarle al país En general Salir a terreno Estar en Nuestra Porque es región Porque es la tierra La provincia De mis abuelos maternos Porque Porque yo Siento que el Maule Sur Tiene una conexión Especial conmigo Y creo que Desde región Tenemos que hablarle Al resto del país Senadora ¿Y tiene ya algo Que usted pretenda Diferenciarla Del último mandato Al menos De la señora Michelle Bachelet ¿Hay lecciones Aprendidas Para poder ponerla En práctica? Muchas Entre otras Que el programa No lo van a construir Unos expertos O técnicos En Santiago Sino que lo vamos a construir Desde regiones Con la realidad De las regiones Hoy día Estaba en la mañana En Chile Chico Conversábamos Con el alcalde Ricardo Ibarra Ya Gran amigo Estaba ayer en Aysén Antes de ayer En Coyay Que El jueves En Osor ¿Se nos fue? La verdad Que los buenos ejemplos Son distintas En En cada Región No puede ser Que desde Santiago Desde el Ministerio De la infraestructura Que tenemos Que van a hacer Un bypass En la concesión Talcachillán Que termina Bypass Que no necesitamos Que significa Hipotecar Los ingresos Por 32 años Y no hacer obras Que necesitamos Con urgencia Como agua potable Como caminos secundarios Como conectividad Oriente Poniente Ese tipo de cosas Nunca más Y ese va a ser El sello Que caracterice Nuestro gobierno En terrenos Desplegados Como me gusta Hacer a mí Las cosas Yo creo que Podemos construir Un país distinto No solo Escuchando a la ciudadanía Sino que haciendo todo Para que salgamos adelante Un minuto ¿Ah? ¿Sí? Contestó una llamada Urgente Parece la La senadora ¿Se Se Perde la conexión Con la senadora? No, no, no Contestó una llamada Carlos Urgente Me parece que era Ah, perfecto Era inevitable Contestarla Ya Bueno, yo creo que La senadora Está tratando De mezclar Una diferencia Notable Con lo que fue El segundo El periodo De la presidenta Bachelet Así es que Esperemos que Efectivamente sea así Porque lamentablemente El segundo periodo De la presidenta Bachelet No fue de los mejores Estuvo bastante inconveniente Estuvo inconveniente Desde el punto de vista De quienes la La acompañaron En el gobierno Ministros Metidos en temas De financiamiento Ilegal de la política Entonces Se generó Un problema También El problema Del hijo Entonces Aparte Del gobierno Se generaron Aristas externas Que obviamente Atentaron En contra De su credibilidad O en contra De su apoyo Dentro de la ciudadanía Bueno La verdad Es que Me hubiese gustado Preguntarle Si está conforme Con su candidato Hoy día acá El Linares Gualdolfaro Qué expectativas Tiene de él Pero además Son más importantes Las llamadas Así que No sé Si vamos a poder seguir Yo igual quería Hacerle un par De preguntas Acerca del TPP11 ¿Cómo estar así? Pues esperando Que Que termine Hablar por teléfono Lo mismo Que te estén atendiendo En la oficina Cosas del servicio público Que te están atendiendo En el mesón Y entra una llamada Y te dejan en la espera Entonces Mejor llamo por teléfono Digo yo Ya Mira La senadora Está ocupada Ahí colgó Senadora Espera Dice Espera Espérate Dice ¿Me escucha ahora Senadora? Si les escucho Pero estoy resolviendo Unos incendios Que tenemos De último momento Así que Van a tener que Seguir conversando Un ratito sin mí Ya no Senadora Miren Dejémoslo hasta acá Por hoy día Otro día La contactamos Y conversamos De temas relevantes Su candidatura Feliz Feliz Y perdónenme Pero hoy día Se están cerrando Las negociaciones Los cupos Las inscripciones Y me llaman De todo Chile Para tratar de ayudar Yo no estoy en la negociación Pero estamos tratando de ayudar Un besito Que estén muy bien Ya Marcelo Cosas del servicio público Por Carlos ¿Qué crees que te digas? Lamentablemente Nos pudimos tener Un espacio mayor Para hacerle un par de preguntas más Para mí es importante Preguntarle sobre el TPP11 A la Senadora Porque un tema Que se está discutiendo En la última hora El tema de Guadalfaro En la campaña local Acá como alcalde Pero lo dejaremos Por una próxima oportunidad ¿Qué le vamos a hacer? Cosa de los programas En vivo Nomás por Carlos Oye pero afortunadamente Siempre tenemos Buenos invitados Que se conectan Antes de este programa Así que yo creo Ideal por don José Patricio Que va a tener Un poquito más de tiempo Para poder presentarnos Su proyecto Lo que él representa Nico Lo podí ya contactar Para que se Para que prenda la cámara Principalmente Y el micrófono Ya Está conectado Bueno Nuestro próximo invitado Marcelo Es un miembro De alcaldía Territorial Linares Se llama Don José Pepe Eldunate José Pepe Eldunate ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias por estar Con nosotros En Equilibrio Comunal El día de hoy Buenas noches Carlos Buenas noches Marcelo Muchas gracias Por la invitación Encantado Compartir este espacio Con ustedes Don José Patricio Cuéntenos De qué se trata Y qué rol Cumple usted En este movimiento No sé cómo llamarlo Represente usted Alcaldía Territorial ¿Qué es? ¿Y qué rol Cumple usted ahí? Alcaldía Territorial De Linares Es un proyecto Político En su definición Que hoy día Tenemos una orgánica En la cual Participamos De manera horizontal Todas y todos Los participantes ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos Es cambiar la democracia Representativa Por una democracia Directa Participativa Y vinculante Vamos a traducirlo ¿En qué? En participación ciudadana Principalmente en eso En llevar Toda la construcción Social Que se hace Desde los barrios A Precisamente A la institucionalidad Que hoy día Conforma La política En Chile Y de esta manera Ir cambiando Esta cara A la política convencional Precisamente Porque se instaure Las ideas Se pongan en el tapete Las ideas De nuestros territorios Porque estamos convencidas Y convencidos De que las personas Que habitamos Linares Conocemos mejor Que nadie Los problemas Las necesidades Que tenemos que resolver Como comunas Y en ese sentido ¿Cuál es la filosofía Que nosotros Tenemos de base Para impulsar Este proyecto político? Principalmente Construir En Linares Del buen vivir Es decir Que lo que nosotros Podamos construir Desde La sociedad Sea precisamente Para una vida Digna Y precisamente Establecer Garantías De los derechos Fundamentales Como base Para precisamente El desarrollo humano De nuestra sociedad Hablamos por ejemplo De que La democracia Necesariamente Lo vimos Desde el estallido social Las personas Tenemos La necesidad Tenemos La intención Y las ganas Y lo más importante La voluntad De Participar De poner Nuestras ideas En la mesa De discusión Y no por nada Estamos viviendo Lo que Lo que diría A nivel nacional Sabemos que En la convención Constitucional Por ejemplo Lo mismo Queremos hacer También en Linares Queremos que La participación Ciudadana Sea el día De mañana El tema De discusión En el consejo Municipal Este el día De mañana En un programa Municipal Y precisamente Sea Nuestra base Desarrollo Como comuna José Mira La agrupación De ustedes Se llama Alcaldía Territorial De Linares Pero paradójicamente Alcaldía Territorial No lleva Candidato Alcalde Y se ha Unido Y le Le está entregando El apoyo A Francisco Pinochet Que es un candidato Del Frente Amplio ¿Por qué Alcaldía Territorial No llega Finalmente A establecer Un candidato Para ser Alcalde De Lación Linares Y llevar Adelante El periodista De ustedes Desde una Alcaldía Y no Desde el Consejo Precisamente Carlos Se puede Abordar Desde dos Caminos Esta pregunta El primero Que el que más Nos representa En base A las discusiones Que hemos tenido Con la comunidad Cabe destacar Que nuestra Agrupación Nuestro proyecto Todas las reuniones Son abiertas Hemos realizado Más de 16 Jornadas De participación Ciudadana Entre ellas Una consulta Histórica Que se llevó A cabo El 22 De noviembre Acá Linares En donde Muchas personas Recibieron Apoyar Este proyecto Político Apoyar Las vocerías Donde yo soy Uno de los voceros Dentro De la alcaldía De Linares Y también Ante la necesidad Del territorio Para un próximo Programa municipal Y en ese sentido Nosotros hemos Construido Un programa Municipal Sin embargo Somos lo suficientemente Autocríticos Para hoy día Decir No tenemos Todavía La madurez Ni la Más que eso La orgánica Suficiente Para desplegar Una Candidatura Municipal Con el desafío Que hoy día Supone hacerlo Por lo tanto No tampoco Entendemos Que es tan Relevante Llevar Un candidato Alcalde En estas elecciones ¿Por qué? Porque alcaldía Territorial Se puede desplegar De una u otra Manera Durante Este tiempo Desde fuera La institución Nosotros vamos A seguir siendo Una alcaldía Alternativa Vamos a construir Un gran despliegue Territorial En Linares Donde vamos A tener presencia En todos los barrios En donde precisamente Nosotros podemos Hacer También Vamos a hacer Un apoyo Desde el oeste Institucional Sea quien sea El próximo Alcalde Linares Y vamos a llevar Las discusiones Estemos dentro De la institucionalidad O no Las vamos a llevar Al tapete Municipal Para que sean Zanjadas Y para que se le lleve La solución Y para que sean Escuchadas Y de tal manera Formen parte De los próximos Programas Municipales Por eso es que Alcaldía Territorial No necesariamente Debe llevar Una candidata A candidato Porque lo que más Nos preocupa a nosotros Es la participación Ciudadana Y la vinculación Que tiene la política Con nuestros Barrios Y en ese sentido Es que Alcaldía Va a ser también Una alcaldía Territorial Sea Con o sin Candidatos Entonces Más allá De lo institucional Más allá Del marco De elecciones Nosotros vamos Vamos a continuar Con un gran trabajo De participación Un gran trabajo Democrático De vinculación Donde vamos A poner Las necesidades Para la discusión Y para su solución Vamos a proponer Soluciones también Y esas soluciones Nacen desde el mismo Territorio Entonces Por ejemplo Nuestro programa También Involucra Ejes tales Como Lo laboral La salud El ecoturismo La economía sustentable Agro sustentable También Las problemáticas Que son Desde el punto de vista Medio-ambientalista Que hoy día Nos convocan Muchísimo Entonces Por ejemplo Como Alcaldía Territorial También consultamos Con expertos Consultamos Con personas Que tienen La voluntad política Y quieren poner A disposición Sus conocimientos Para desarrollar Estos ejes Y eventualmente Mañana Colocarlos También frente A la institucionalidad Y decir Podemos construir Un linares mejor Entre todas y todos Y eso va a depender También de lo que La respuesta Que vaya a dar La institución Pero nosotros Nos mantenemos firmes Con la organización social Desde la base Y desde ahí Proponemos construir Sea quien sea El alcalde de mañana Hoy día Tú lo dijiste Carlos Estamos apoyando A la candidatura Francisco Pinochet Precisamente Porque amablemente Hemos conversado Con él Él se ha acercado A la alcaldía territorial También Y ha demostrado Voluntad política Que es lo que A nosotros también Más valoramos Y en ese sentido Se ha mostrado Con un programa Municipal flexible En donde Muchas de estas ideas Que nosotros recopilamos Desde las ciudadanas Ciudadanos de Linares Los habitantes De este territorio Porque tampoco Quiero Limitar esto A los ciudadanos Porque también Ojo Tenemos Un departamento Un departamento De inmigrantes También trabajando Y que vamos a desarrollar En la alcaldía territorial A lo largo del tiempo Entonces se van a llevar Esa necesidad De esa necesidad Del próximo programa municipal Y Francisco Pinochet Francisco Como por ejemplo Como por ejemplo Los mismos compromisos Que adquirió La actual Alcalde Con el departamento De salud Y que no cumplió Ni uno Porque yo te escucho A ti como Como movimiento Y lo que veo Es Las mismas palabras De buena crianza Que tienen Todos los que están Armando nuevos Movimientos Ya sea Políticos Que ustedes Es políticos Pero están usando Hoy día La plataforma De un partido Político Ya consolidado O un movimiento Político Como el Frente Amplio Para poder Escalar En política Entonces Uno dice Bueno Es más de lo mismo Los mismos tintes Al final Son todos los mismos Negros Y veo buenas Intenciones Pero usando Las mismas Las mismas Plataformas Que hoy día La gran mayoría De los ciudadanos Y donde yo me incluyo Criticamos Que dependemos Siempre de los partidos Políticos Para poder Para poder lograr algo Se trabajó Trabajaron mucho El 80% De los ciudadanos Chilenos Dijo Apruebo Una nueva constitución Sin embargo La van a escribir Los partidos políticos De siempre Porque así Fueron las reglas Del juego Y de eso Poco en día Se habló Pero lo vimos Ya Y ahora Se va a reflejar El día 23 Cuando veamos Los verdaderos Incritos Para eso ¿Qué te dice A ti Estas promesas Y estos acuerdos Que te ofrece Francisco Y las experiencias Pasadas Donde se hace Lo mismo Pero después No pasa nada Precisamente Ese es el desafío Lo que veo De fondo De tu comentario Marcelo Es una gran crítica Que vamos a abordar Pero en primer lugar Me gustaría aclarar Ciertos puntos Por ejemplo Si hoy día Yo soy vocero De alcaldía territorial Y si hoy día Estamos con este proyecto Político Precisamente Para cambiar Los rostros Y cambiar Las personas Nosotros somos personas Evidentemente Que formamos parte Del pueblo de Linares Que no vivimos De la política Y por lo tanto Tampoco buscamos Escalar Dentro de la política Entonces me parece Soy súper enfático En eso Todas las personas Que formamos parte De la alcaldía Tenemos nuestro trabajo Vamos a continuar Con nuestro trabajo Y hemos decidido Voluntariamente Que durante nuestro tiempo Libre Nosotros hacemos política Y le damos causa Y le damos causa A este proyecto Entonces nosotros Nos buscamos escalar A nosotros La comunidad Nos ha convocado A levantar este proyecto Y estar hoy día En este marco institucional Y mañana vamos a saber En definitiva Vamos a dar a conocer La prensa En este escenario Que pisamos En estas futuras elecciones Entonces en ese sentido Perdón José Mauricio Espérame Marcelo Voy a terminar la idea Y luego Y luego comentamos Entonces A lo que iba Precisamente Es que nosotros Somos Por así decir Obedecemos A lo que la comunidad De Linares Nos ha solicitado Que se ve reflejado En la gran participación Que tuvimos En nuestra consulta ciudadana Y donde nos promueven Como líderes Y como voceros De este nuevo proyecto político Con un cambio de rostro Con un cambio de personas Personas que somos parte Del pueblo de Linares Y que vamos a seguir nosotros Desde nuestro trabajo Desde nuestra vereda Aportando a la comunidad Y vamos a ser política también En ese sentido Tenemos una doble responsabilidad Pero entendemos Lo que tú quieres decir Respecto a los partidos Políticos convencionales Entendemos que la ciudadanía Las y los chilenos Tenemos hoy día La obligación De ser fiscalizadores Entendimos Que durante Más de 30 años No se dieron Solución alguna A los problemas Que como A nivel nacional Tenían Y que se llevaron Y se encauzaron A través del estallo social A poner Hoy día La discusión A nivel nacional Y es una fuerte crítica A la democracia Representativa Yo soy un gran crítico De la democracia Representativa Y ATL también Que es como se abre La escaldía Tercero del dinero Nosotros queremos Una democracia Participativa Pero entendemos Que debemos fomentarla Lamentablemente Desde dentro De esta institucionalidad Para cambiarla Entonces No buscamos escalar Buscamos cambiar Las reglas del juego Y precisamente La crítica que hoy día Le hacemos A la democracia Representativa Donde por ejemplo Tenemos unas elecciones A la vuelta de la esquina En pandemia Donde no se han facilitado Los canales de participación Para independientes Donde la misma convención Constitucional También Lo critico Al igual que tú El difícil trabajo Que tienen todas las candidatas Los candidatos independientes Hoy día En primer lugar Para juntar la firma Y en segundo lugar Para el día Mañana seré electo Donde el gran poder Lo tienen los partidos políticos Pero precisamente sabemos Que tenemos Que disputar Todos los escenarios Y todas las plazas Posibles Desde dentro De esta institución Para poder ganarla Y para poder desde ahí Cambiar nuestra democracia Una democracia Que realmente facilite Los procesos independientes Facilite La participación De la ciudadanía Para evidentemente Construir el día de mañana Un Chile mejor Donde ojalá No exista La clase política Que ya conocemos Que solamente Para las familias Aristocráticas Que solamente Para las familias Que pueden hacer políticas Porque se dedican A eso solamente Porque entiendo Que desde ahí Nace también la corrupción Entonces Mientras tengamos Una democracia Mayor participativa Donde la principal fiscalización Sea de la ciudadanía Nos vamos a asegurar De construir Un Chile más digno Y que la política Como es entendida Entendamos de una vez Por todas Que todas y todos Somos parte Y podemos participar Y nosotros hoy día Estamos liderando Ese movimiento Acá en línea ¿Te puedo hacer una pregunta? Mira La pregunta Te la quiero hacer En base a un comentario Que hace Francisco Troncoso Martínez Acá en el vivo Él dice Siento que Pepe Representa el sentir De muchas personas Acá en la comuna Cansadas del arreglo Entre partidos Las designaciones A deo Sino apostando A los barrios A las personas Y a la organización Política Él se refiere Al tema político Sobre todo Las designaciones De los candidatos A deo Me gustaría Que nos señalaras Porque hoy Me decía El plazo Para inscribir Candidaturas Ya sea Alcalde Concejales Constituyentes Hay constituyentes Hay candidatos A concejales Dentro de la alcaldía Territorial Sí Nosotros por ejemplo ¿Qué votación hubo? ¿Quiénes participaron? Si nos puedes Señalar eso Absolutamente Carlos Ningún problema Nosotros somos Súper abiertos A mostrar Nuestro proceso Democrático Como les comentaba Hace un rato Las diferentes reuniones Que hemos obtenido Con la alcaldía territorial Son abiertas A la comunidad Cualquier persona Puede formar parte De ella Escuchar y participar Y cada opinión Es recogida También Entonces ¿Cómo nacieron Las diferentes Candidatas Y candidatos A alcaldía territorial Y las vocerías De las cuales soy parte Desde la comunidad? Precisamente A través de estas jornadas Y estas reuniones De trabajo Que hemos sostenido Abiertamente Las personas Nos han dicho A mí me gustaría Que por ejemplo En el comercio Solamente por poner el ejemplo Francisco Fuera candidato A constituyente Se conversa Se ve si tiene apoyo Con votación Y hoy día Se transforma Por ejemplo En un candidato Convencional De alcaldía territorial Donde por ejemplo Hago mención A dos candidaturas Independientes Que han recolectado Las firmas Y aprovecho Felicitar también En el caso De Priscila Castillo Que es una Candidata hoy día Que nace De la alcaldía territorial Y Manuel Cofré Que es otro Candidato constituyente Que ya recolectó Sus firmas Que es actual Y activo miembro De la alcaldía territorial Y que también recolectó La firma De manera independiente Por la lista del pueblo Entonces Evidentemente Y esas personas Son convocadas Por la comunidad Así como también Hoy día yo soy vocero Porque la comunidad Me lo ha pedido No hay ninguna Designación Como se dice Al dedo Pero José Tú hablas de que La comunidad Me lo ha pedido ¿Qué comunidad? ¿Cuánta gente Participa En las convocatorias Que hace alcaldía territorial? ¿Cuándo se decidieron? ¿Y por qué Personas se decidió esto? Porque Claro, cuando tú Hablas de comunidad Yo soy parte De la comunidad Y jamás he sido Convocado por Alcaldía territorial Entonces vos te pregunto ¿A quién representa Efectivamente Alcaldía territorial? Claro, eso responde A un alcance A un alcance Que es mediático Y que evidentemente Como proyecto político Sabemos reconocer Nuestras limitaciones De alcance Pero precisamente Como te digo Son abiertos Carlos Y si tú Te hubieses enterado De las convocatorias Hubieses podido participar También Y efectivamente Nosotros participamos En diferentes jornadas Donde En algunas jornadas Llegan 30 personas En otras jornadas Llegan 50 En otras personas Llegan 10 personas Pero efectivamente Nosotros hicimos Algo histórico En Linares En cuanto a participación Que fue la consulta ciudadana Que es donde se establecen Efectivamente Las vocerías Y Ahí alrededor Tuvimos un alcance De 500 votos En Linares Donde fue En la plaza de armas Donde fue Convocada toda la comunidad Y efectivamente En estos casos Es difícil Como sectorizar Porque en realidad Tuvimos personas Que fueron a participar Con mucha voluntad De diferentes partes De nuestros territorios De diferentes poblaciones De diferentes barrios Pero En cuanto a números Te puedo confirmar eso Te puedo confirmar Que en la consulta Participaron 500 habitantes De Linares Votaron Libremente Y son De diferentes sectores De Linares Y hoy día Y así Todas las jornadas De trabajo Las más de 16 jornadas Que se hicieron Para elaborar El programa Municipal De la alcaldía Territorial De Linares En algunas jornadas Hubieron 30 En otras jornadas Hubieron 50 Y así Vamos sumando Lo importante Es que todas las personas Que han participado En la alcaldía territorial Es por voluntad política Es por voluntad ciudadana Y es por convicción También De querer cambiar Las cosas Y de querer plantear Su video En ese programa José Y no sería mejor Que esas ideas Que ustedes puedan Recopilar Aterrizar Captar De la ciudadanía A través de todos estos Movimientos que te hacen De reuniones En vez de entregárselas A un partido político Con el cual finalmente Ustedes se amarran Y se tiñen Independiente del partido O el movimiento Independiente Es decir No es Cuando digo tiñe Es porque tú terminas Identificándote Con ese partido Se la hicieran Llegar directamente A la administración De turno Y que peluchen Y que peleen Porque esa idea Esas necesidades Captadas por ustedes Que toman Como muestra Desde lo Desde lo social Desde lo territorial Desde las bases Desde el vecino Común y corriente Que Que se la entreguen Y luchen Para que esas Se Se lleven a cabo O sean consideradas En un eventual Consejo municipal Para poder sacarla adelante Y no teñirse Y para mí Así yo veo Una alcaldía Territorial Distinta A cualquier otro movimiento Porque Yo veo muy buenas ideas Pero que terminan Entregándosela Lo mismo que criticamos Desde la base Los partidos políticos Tienen el mando De las decisiones Que se toman En una comuna Una provincia Región En un país No sé qué opinión Te da mi comentario Marcelo Tu comentario Va un poquito Cargado Hacia algo Que no nos representa Mucho Porque Nosotros no nos teñimos Eso es importante Nosotros mantenemos Nuestro camino independiente En ese sentido Por ejemplo Si hoy día Estamos apoyando Esa candidatura Alcalde Nosotros lo dejamos Muy en claro En las conversaciones Que tuvimos con Francisco Que nosotros vamos a cumplir Con este error fiscalizador Desde la ciudadanía Y a nosotros Quien nos manda Por así decirlo Es la ciudadanía Entonces Nosotros no le entregamos Nuestras ideas Ni la idea del territorio A un partido político Nosotros las vamos a trabajar Y yo creo que Eso es importante Entenderlo En el sentido De que nosotros No descansamos La representatividad Pero nosotros Ejercemos una política Activa Una participación Ciudadana Activa Donde el día de mañana Si nosotros vemos Que no se están cumpliendo Estos acuerdos Así como si Tú hiciste mención también Si no se cumplen Los acuerdos Con el actual Edil también Vamos a estar pendientes Y también lo vamos a exigir De que se cumpla Entonces no estamos entregando Nada Estamos construyendo El terreno Al hoy día Apoyar a Francisco Y gana X Y ese X Después le puede decir No, pues esta idea Tú la tenías Para que la planteara Francisco Él perdió Ahora yo tengo mi proyecto Así que Te ponía la fila Un ejemplo ¿No sienten que pierden Esa independencia Con la cual ustedes Se quieren presentar Como un nuevo movimiento Al estar Hoy día Poniéndose detrás De una campaña De quien legíticamente Les dice Cabro Su idea Me gustan Me identifican Las voy a considerar En mi programa Pero si él no sale Pierden Digamos La objetividad De presentársela a otro Porque ustedes No fueron a hablar Con ese otro Y prefirieron En este caso Francisco Si no es nada personal Contra Ni su movimiento Ni su partido Ni la persona Es como Un poquito entender Que se presentan Como una alternativa Independiente Fuera de la política Sin embargo Van de la mano De lo tradicional Esa es la pregunta Nosotros Nos demarcamos De la política convencional Y hoy día El proyecto Que nos ofrece Francisco Construir en conjunto Por eso es que nosotros No entregamos la idea Lo vuelvo a repetir Nosotros estamos Construyendo con él Precisamente Nuestra convocatoria Siempre ha sido abierta Y resulta Que de los candidatos Que hoy día Están para las próximas Municipales Él fue el único Que se acercó A conversar con nosotros Y que se interesó En construir con nosotros Un programa municipal Nosotros lo entendemos Como una señal De una buena voluntad Política Que nosotros agradecemos Y nosotros agradecemos También el apoyo Que en este caso El Frente Amplio Entregado al Calidad Territorial de Linares Para que Construyamos entre todos Linares Del buen vivir Y en ese sentido Pero esa oportunidad Hoy día está con él Precisamente porque Es la única persona Que se acercó Alcaldía Territorial Como candidato alcalde Y es decir Construyamos un Linares Del buen vivir juntos ¿Me entiendes? Entonces Nosotros no vamos Por supuesto Nosotros somos Nuestra base democrática Estamos dispuestos A conversar Eso es lo primero Para construir Una buena comuna Entonces En ese sentido Si nadie más Se acercó a conversar Perfecto Pero nosotros No como ATL Andamos buscando conversar Con diferentes personajes En estores políticos Nosotros hacemos La convocatoria A la ciudadanía Y Bienvenida Y bienvenido Quien quiera participar Y sumarse a ATL Si se sienten representados Y comparten la idea Que hemos construido Con nuestros barrios Y con nuestros territorios Está perfecto Pero en ese sentido No es que ATL Ande buscando A donde Hacer alianza Nosotros Vamos a construir Una comuna Pero nunca perdemos Ni saber independientes Porque nosotros Somos fiscalizadores De todos los procesos En los cuales Hoy día estamos participando Y también vamos a ser Fiscalizadores Del próximo EDI Sea quien sea También lo vamos a hacer Porque nosotros Nos convocan La comunidad Y la participación Ciudadana de base José una última pregunta Y agradecerte Que estés con nosotros Hoy día Hemos conversado harto Nos extendimos más El productor acá Nos tiene loco Diciéndonos que Hay otro invitado Que está esperando Pero Quería preguntarte Ustedes Como movimiento De acá de Linares ¿Se sienten identificados Con las propuestas Del Frente Amplio Para hacer una alianza O un pacto con ellos? ¿No solamente Un pacto Que está hecho Solamente Para poder participar En esta elección Y no quedarse afuera? ¿O se sienten Efectivamente Identificados Con los ideales Con los pensamientos Y con las propuestas Del Frente Amplio En general? Más allá No me gustaría Generalizar Carlos Porque entiendo Que cada territorio Vive su propio Su propio proceso Lo que hoy día Está pasando en Linares Es muy diferente A lo que pasa en Santiago Las diferentes comunas Sí, también en Valparaíso En Concepción Lo que hoy día Vivimos en Linares Y precisamente Hablo Del candidato Alcalde Francisco Pinochet Compartimos Con él Precisamente Con lo que él Representa Hoy día Y con lo que Hemos construido A través de diferentes Reuniones Y jornadas De trabajo Efectivamente Lo compartimos Porque ha sido Una construcción Que hemos hecho Recogiendo Las ideas De nuestro territorio Y también Con lo que él A través del Frente Amplio También han decidido ¿Sabes qué? También me convoca esto Y por eso Es que estamos Haciendo una campaña Y un trabajo Colaborativo Pero no podría Decirlo A nivel nacional Porque nosotros Nos limitamos A lo local A lo que vivimos En Linares Y sentimos Que sí Puede ser Una alcaldía Diferente Una alcaldía Constituyente Como se ha titulado Una alcaldía Que va a promover La participación Ciudadana Pero más allá De eso También Me gustaría Recalcar Nuestro proyecto Político Como alcaldía Territorial De Linares Que va a buscar También Cambiar Esta democracia Representativa Que como bien Dice Marcelo Como bien Dices tú Carlos Muchas veces Uno con el voto Entrega Toda la responsabilidad A un partido A un pacto político Nosotros no queremos Caer en esa retórica Queremos que las personas Que nos apoyen Y que forman parte De ATL El día de mañana Que sean Partícipes Activos Personajes Activos Como ciudadanas Como ciudadanos De transformar La política En Linares Por una democracia Vinculante Territorial En donde construyamos Un Linares Entre todas Y entre todos Me parece que Esa es la invitación Me parece que Ese es el trabajo Que vamos a llevar Por delante Y espero que Que sea claro José Queremos agradecerte Con Marcelo Y con nuestro productor El haber Tenido el tiempo Para estar con nosotros Conversar con nosotros Explicarnos Qué significaba Alcaldía Territorial Linares El por qué Hicieron el pacto Con el Frente Amplio Con la candidatura Alcalde Francisco Pinochet Muchas gracias Francisco Pepe Perdunate O sea José Pepe Perdunate Que te vaya muy bien Si es que eres candidato Si es que eres candidato No lo sabemos Éxito Y éxito A la lista de ustedes Que les vaya muy bien Y les pedimos Si una cosa Campañas políticas limpias Campañas propositivas Y no tratando De denostar a otros candidatos Porque la verdad Que eso que A la gente La tiene aburrida Entonces Si ustedes son nuevos En la política Ingresen Proponiendo Y no destruyendo cosas Independiente Que hay que hacer Ver las cosas negativas Como lo hacemos nosotros En este programa Pero cuando uno Va de candidato La idea es que Sea Proponiendo cosas nuevas Así que gracias José Que estés muy bien Y nos detendremos En otro programa Más adelante ¿Ya? Don José Maglicio Y para el rol fiscalizador Bienvenido Acá al programa Para que trabajemos En conjunto Y creo que eso Falta más hoy día Me gusta eso Escucharlo De que Una de sus principales Objetivos y propósitos Es cumplir un rol Fiscalizador Desde la ciudadanía No podemos seguir siendo Tan poquitos Que estamos haciendo Esa pega Y bienvenido A toda esa ayuda Porque no puede ser Que existan hoy día Políticos Que tan tranquilamente Se dedican a desfalcar Los fondos públicos Y usando Triquiunuelas legales Y la vista gorda De sus cómplices En este caso En las alcaldías Que tienen A través de los concejales Y usando Las redes sociales Y los medios De comunicación Manteniendo los gorditos Y bien alimentados Para que Nada de lo malo Salga a la luz Así es que Ojalá pudieran Corablarlo en eso Y ahí sí Estaríamos hablando De una alcaldía Territorial empoderada Y que va a cumplir El rol Fiscalizar Que así es el objetivo De todas maneras La transparencia La ética La participación ciudadana Y social Abiertamente Son los pilares De nuestro proyecto Y de la nueva política Que ustedes Y que todos vamos a ver Cómo se va a ir transformando En Chile Para construir un Chile digno Una vida digna Para todas y para todos Así que le agradezco enormemente La invitación Carlos Marcelo Que les vaya muy bien Y estamos en contacto Gracias Saludos a todos Ya pues Seguimos entonces Marcelo Con nuestro programa Tenemos todavía Dos invitados Nos quedan pendientes Y vamos a pasar A conversar inmediatamente Con el nuevo invitado Que es También Fíjate Marcelo Parece que es Todos medio cargados Por el Frente Amplio Porque Hoy día nos acompaña Cristian Robles Que participa También activamente En la campaña De Francisco Penochet El otro día Lo vimos en la plaza En un punto de prensa Que hizo Francisco Cristian también Dijo unas palabras Ahí a propósito De fomentar El turismo Pero en forma De un proyecto De turismo A nivel local Y justamente Eso me dio la impresión Que surgió A propósito De la denuncia Que hiciste tú Allá en las redes sociales Fue Marcelo Me acuerdo que Hace una semana Próximamente Publicaste Unas órdenes De compra De la Municipalidad Linares En que Paga A Televisión Nacional De Chile Trece millones de pesos Por un programa De discusión De Linares Y de sus zonas Típicas Y de los cajones De la Chihuahua De la Ancoa Y la verdad Es que Eso Pareció raro La gente Estaba fascinada De BN Se interesan Linares Linares sale al mundo Pero No se dan cuenta Que Linares Estaba saliendo al mundo Porque estaban poniendo Una cuantiosa Cantidad de plata Pero lo que Monesta Marcelo Y yo creo Que eso vamos a conversar Con Cristian Esa relación Con que se pague plata Por una cosa en particular Y que no haya un proyecto Y que dentro De ese proyecto Una de las aristas Sea la devolución A través de un medio De comunicación nacional Pero primero Antes que hablarles Marcelo A Cristian Brodoles Cristian ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas tardes Carlos Marcelo ¿Me escuchan bien? Sí Te escuchamos bien Sí Cristian Perfecto No te vemos ¿No me ven? Sí Prende la Ahí Por ahí Al menos Hay una foto Ahora Claro ¿Y ahí? No se ve nada Cristian Te escuchamos perfecto Pero estás sin video Oye Pero sabés que me faltó Mientras Cristian Se logra Mejorar su conexión Hay una papita Que no alcancé a tirar Pero Tengo otra orden de compra Por un medio Por un medio de difusión De noticias De Linares Donde también Le hacen un contrato Por difusión De actividades Y de difusión Del turismo La verdad No he visto ninguna Pero se le hizo A séptima página Noticias Un contrato Más o menos Para difusión De temas Turísticos Y la verdad Que no entendemos Nada Yo no sé Si Cristian Nos podrá aportar Si la verdad Vio alguna publicación Que colaborara Al tema Turístico De este medio De comunicación Que se presenta Como imparcial Como serio Con responsabilidad Social Y Y también Recibe Cuantiosas sumas Del municipio Para difusión De temas Que En el título Parecen muy importantes Pero la realidad Al menos en turismo Yo siempre lo he dicho Se pueden pagar 10 millones Por difusión Dando un número Al ejemplo Pero de esos 10 millones Aparecen 3 millones Completamente Destinados a difundir El turismo Y los otros 7 millones Están destinados A pagar Campañas políticas Y así de simple Pásame 3 avisos Y déjame 7 Para cuando Esté en campaña Y esa orden de compra Emitida A séptima página de noticias ¿De qué fecha es? No, ha sido un contrato Tengo la foto del contrato Y es del año pasado Octubre Noviembre Creo que Ya Me imagino que debe estar Dentro de la página Toda la discusión Que se hizo Un par de reportajes Que le echaba Que le echaba una mirada Y no encontraba nada Entonces Me imagino que A lo mejor Un pago adelantado Para alguna actividad De turismo Que se irán a realizar No sé Ahora en enero O febrero Como son tan previsores Y siempre van Cuatro pasos adelante Entonces pagan Mucho tiempo adelante Como la compra Del cloro Que se compraron Las casi 100 mil Mascarillas Que han comprado Los casi 50 millones Que se han pagado En sanitizaciones A los colegios Cuando no hay nadie En los colegios A una empresa Que ni siquiera tiene Autorización sanitaria Estoy todo esto Haciendo un rellero No es que quiera hablar Pero Soluciona su problema De conexión Pero Así Tan Tanta Tan visionarios Que son Que pagan Por adelantado Que quiero entender Que ese pago Se hizo Para Adelantar Difusiones Turísticas Que se van a hacer En este par de meses Turísticos Esencialmente Estando en cuarentena Ya Ya Saludamos de nuevo Cristian Lamentablemente No está en imagen Pero si Lo vamos a escuchar Así que Cristian ¿Cómo está? Buenas tardes No se tiene apagado El micrófono Está en mute Ahí sí Ahí sí Ahora sí Cristian Ya Ahí te escuchamos ¿Cómo estás? Buenas tardes Dice la presentación Estuviste En un punto de ingresa Con Francisco Penochet Candidato alcalde Del Frente Amplio Carlos Linares ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes Bueno Buenas tardes Un placer Saludarlo Carlos Marcelo Al equipo Al equipo Que hace posible El programa Bueno Una pena Que no puedo Verlo De la cámara Pero Escuché Atentamente Lo que indicaban Y bueno Precisamente La semana pasada Estuvimos en esta Pauta Comunicacional Del alcalde Del candidato alcalde Francisco Penochet Ya le puso alcalde ya Ya le puso alcalde ya Hay que ser positivo En estos tiempos De pandemia Muy bien Bueno Y precisamente Lo que todo apuntaba Carlos y Marcelo Respecto A este gasto Que se hace Por este tema Publicitario En TN O sea Replicar un poco Lo que fue El tenor De ese lanzamiento Es que los esfuerzos Que se hagan En torno A apoyar La difusión De la promoción Turística Son positivas Pero de maneras Aisladas Las acciones De manera aislada Se difuminan En el tiempo Y duran Lo que duró El programa Que se yo Puede tener Alguna repercusión Pero lo importante Es desarrollar Una propuesta Integral De desarrollo Turístico Para la ciudad Y en esos puntos Nosotros veníamos Trabajando anteriormente Tres ejes fundamentales Que abordaran Esta temática Que una es La producción Otra es La promoción Y otra es La protección Como una estrategia Integral Y voy a enumerar Rápidamente Con algunos ejemplos Por ejemplo En lo que es La producción Fomentar Todos los Emprendimientos Apícolas Que hay En el territorio O temas Agrícolas Huertos Orgánicos Y todo ese tipo De temas En la promoción Claro Desarrollar Una estrategia Comunicacional Pero potente Maciza Contundente Con Eslogan De marketing Menos mal Que ahí En la oportunidad De ese programa Se acordó El periodista Alguien Tiene que haberle Dicho Obviamente Y hablaron De que El río Chihueno El santuario De la naturaleza Chihueno Como el río Más turquesa Del mundo ¿Ya? Entonces Eso ya te da una identidad Te da una imagen ¿Ya? Y respecto A la protección Es avanzar De manera Profesional De manera cierta Con todo el tema De proteger El territorio Y hablamos ahí De los temas De la basura En los cierres Que pueden estar Ocurriendo En el territorio Pero eso Tiene que ser De manera coordinada De manera articulada Tiene que participar Indistintamente Las personas Que en el territorio Los que tengan Una relación O una aspiración Turística En Linares Tenemos Institutos De formación técnica Que imparten El turismo Tenemos colegios También que imparten La instrucción turística Pero eso No lo vemos reflejado En una política Comunal De manera sustentable De manera concisa Y creemos Que estamos atrasados Porque El río De Chihueno Afortunadamente Se salvó De la intervención De las centrales Pero Creemos Que se han Han pasado Tres años Y no hubo Una capacidad De anticipación No hubo Una forma Proactiva Y en este minuto Hay un sinfín De problemas Que ha manifestado La comunidad O sea Que haya aumentado La carga turística A raíz de que El río Se haya salvado Por la central hidroeléctrica Yo creo que no era Un misterio Para nadie O sea Era lógico Que la gente Se iba a acercar Al territorio Iban a comenzar Más emprendimiento Y vemos De que Han pasado Tres Casi cuatro años Y está todo Estancado O sea Seguimos con políticas Reactivas No proactivas Y precisamente Eso es lo que Ha propuesto El candidato Alcalde Francisco Pinochet A desarrollar Esta propuesta Implementar Esta propuesta Pero de una manera Seria También estamos Atrasados Con el plan De desarrollo Turístico Y eso hay que Actualizarlo Tenemos Validiendo el caso De la Chihuena Hay un territorio Que está En complejidad Por la intervención De las centrales Entonces ya tenemos Un territorio Que es Santora de Naturaleza Que tiene las categorías Ambientales Y esa política Pública Tenemos que Actualizarla ¿Ya? Y en virtud De que este municipio No se ha actualizado No tiene una política Proactiva Sino que reactiva Creemos de que Es necesario Recuperar La iniciativa Rápida La proactividad Y en el sentido Francisco Pinochet Fue el único Candidato Que se ha acercado A enfrentar Este tema De manera seria Christian Tú dentro De los puntos Que estableciste Hablaste de Desarrollar Estrategias Para fomentar El turismo Bueno Ustedes ya son Una candidatura Me imagino Que hoy día Francisco Está siendo Inscrito Por el Por el Frente Amplio En Santiago En la oficina Del servicio Electoral Por lo tanto Te quiero preguntar Del hechamente Bueno ¿Cuál es la propuesta De ustedes En ese desarrollo De estrategia Para fomentar El turismo O salvar El turismo Yo hablo De salvar Sobre todo Ahora Con todo este Tema De la pandemia Que se va a ver Muy afectado El turismo Va a ser Uno de los Aspectos Económicos Más afectados En este tiempo Por lo tanto ¿Cuál es la propuesta Concreta De ustedes Como movimiento Para un gobierno Comunal Si es que Logran ser ganadores En las elecciones Del 11 de abril Como te decía Esta propuesta Consta de tres ejes Fundamentales Una es La promoción Del territorio Otra es La producción Del territorio Y otra es La protección Del territorio Y fija En base a esos Tres ejes Angulares Van surgiendo De distintas Aristas En torno A esta Política Integral Tenemos que hablar De una política Integral De desarrollo Del territorio O sea El turismo Desarrollemos Cada uno De los ejes Por ejemplo En protección ¿Cuáles son Las propuestas Que ustedes Tienen En este caso Como candidatura? En protección Tenemos que establecer Y se está avanzando En lo que es La gobernanza Del territorio Donde se establecen Los planes De manejo Ya De las cosas Que tú puedes O no hacer Dentro del territorio Ya O sea Vemos de que Tenemos que Conservar Si hay un bosque Nativo No podemos Estar cortando El bosque Nativo Para hacer Fogata Por ponerte Ejemplo Sencillo Entonces Hay que regular El tema De los cierres No podemos Si también Tenemos un aspecto Social Que fue la lucha De las centrales Que fue una lucha Transversal Por los ríos Chihuéanos Entendemos De que el privado Tiene que Protege muchas veces El territorio Por el tema De la basura Pero eso Tenemos que buscar Una conciliación Entre las personas Que se acerquen Al río Y el privado Que tiene la voluntad De conservar O que le molesta Que dañe el territorio Ya Entonces En ese sentido Hay que establecer Un plan de manejo Las construcciones Por ejemplo Que se van a hacer En el río Chihuéanos Las nuevas viviendas Los nuevos emprendimientos Tienen que tener Un estándar Acuerdo A la categoría Ambiental Que tiene Y eso Se tiene que apoyar Desde la gobernanza Del territorio Y esa política Pública Tiene que participar El municipio O sea No puede estar El municipio Alejado De la manera O la infraestructura Que se ha instalado En el territorio ¿Y cómo puede Influir el municipio En la forma O tipo de construcción Que una persona Que un propietario Quiera hacer En el Chihuéanos ¿Cómo yo puedo Obligar a una persona A decirle El municipio Quiero que construya Bajo estos Y estos parámetros Legalmente Porque está Establecido En lo que es La declaratoria De santuario De naturaleza Viene Un inciso Donde se tiene que Establecer Una gobernanza Del territorio Que se va a buscar La figura Por ejemplo Una corporación Una fundación Ahí se tiene que Buscar la figura Administrativa Y en ese sentido Esa mixtura Esa mixtura Entre los privados Tiene que participar El público O sea El municipio No puede alejarse Entendiendo De que el turismo Va a ser una herramienta Nosotros vemos El turismo Como una herramienta De desarrollo Económico Territorial Científico Donde el municipio No puede alejarse De la participación Del territorio Tenemos que hablar Por eso Y tenemos que buscar La conciliación Y tenemos que buscar La armonía Y el entendimiento O sea No pueden estar Las personas Que tienen Sus emprendimientos Turísticos Alejados De los deseos Del municipio O participación Del municipio Por ejemplo ¿Quién va a retirar La basura En el territorio? Tiene que participar El municipio En la política De la manera En que se va a retirar La basura De los camiones Que van a participar El municipio Puede apoyar En la presentación De proyectos Tiene un sinfín De materia El municipio Que tiene que ser Proactivo Y no reactivo Y eso es precisamente Lo que tiene que participar Cristian Ustedes Hasta Por lo que tú Me conversas Están conformes Con el trabajo Municipal Porque ellos Tienen una oficina De turismo Han hecho inversiones Para el turismo Se han mostrado Haciendo acciones Para el turismo Sobre todo Los cajones Hasta ahora Ustedes Sienten que van Por buen camino Que están trabajando Bien O creen que Por ejemplo La acción De la inversión En TVN No se justificaba Porque hay cosas Más importantes Que debieron haberse hecho Como digo Son acciones Las acciones Que apunten A promocionar Obviamente Son positivas Pero tiene que haber Una estrategia integral Porque esas acciones Aisladas No sirven de mucho Las acciones Tienen que ser Mancomunadas Y tienen que participar No hubiera gustado Ver por ejemplo A la cámara De turismo Rural A Chihueno Que fuera parte Del programa Por decirte No tenemos nada En contra De los emprendimientos Que salieron Muy por el contrario Los felicitamos Y los conocemos Pero esa Tiene que sumarse Porque Tiene que haber Una relación Más integral Y nosotros Hemos recogido Como movimiento No es algo Que se nos ocurra A nosotros Son las Quejas De la gente Que nos dicen De que este tema No está bien coordinado No hay una política Pública clara Al respecto El tema De la basura Es un tema Complejo Que no se ha sabido Desarrollar De manera Eficiente No hay Vuelvo a la estrategia Comunicacional De la promoción No hay un eje No hay una Directriz Que posiciona A la Chihueno Con alguna Eslogan De marketing En particular Como te hablaba Yo del Río Chihueno El río más Turquesa del mundo Entonces son acciones Aisladas Que por ser aisladas A lo mejor Van a favorecer A muy pocas personas Y la idea Es de que todos Sean partícipes Del territorio Por algo Es un santuario De naturaleza Donde abarca Mucha gente Distinto tipo De turismo Turismo Hay que fomentar Hay una política Pública O sea Hay una Una forma De turismo Que la Chihueno La tiene Pero con un capital Enorme Que es El turismo Con fines especiales Ya Donde se apuntan A particularidades De actividades turísticas Eso tampoco Está explotado Tampoco está desarrollado Y en fin O sea La gente Nos ha dicho Que hay que hacer algo Que hay que desarrollar Y planificar De mejor manera El territorio Y hasta el momento Eso digo Han pasado 3-4 años Oficialmente Que el río Se salvó De las centrales Y no hemos visto Esa política pública Ni planteada Desarrollada Y mucho menos ejecutada Cristian ¿Y qué tan difícil Es que El cajón a Chihueno Y ojalá también El Ancoa Pudieran por ejemplo Tener reglas Como las que tiene El radar Siete tazas Donde uno ahí En el radar Se tiene que bajar Y registrarse En un retén De carabineros Donde tú no te puedes Jabonar En el río Donde las fogatas En los campings Que están autorizados No están permitidos Después de las 12 de la noche Donde ni los ruidos Molestos Están permitidos Después de esa hora Donde Contentemente Hay patrullajes De carabineros Para ver que Se están cumpliendo Las reglas Y te multan Si no las estás cumpliendo Y te sacan Tres multas Tienes que bajar Del parque ¿Por qué acá No se puede hacer Que se tiene que cumplir Para tener Un área Así de De controlada Y protegida Donde da gusto Turistear Bueno El municipio Puede Lo que se llama Ser ordenanzas municipales Yo leí el periódico El heraldo Y entiendo Que el concejal Ibañez Presentó Ordenanzas municipales Que apuntaban A ese tipo De medidas De evitar El tema De la fogata El corte Bosque nativo Y un sinfín De acciones Que apuntan A ese tema El municipio Tiene las herramientas Pero si esas herramientas No las coordina Con los propietarios Con la gente De los campings Van a quedar En el papel Si realmente Nadie las va a fiscalizar No hay una política Educacional Al respecto Porque sacamos Decía hay una ordenanza Municipal Pero nadie Decía que hay una ordenanza Municipal Entonces Yo cuando Estuve en el Radal Veía gente Jabonándose Afuera del río Se echaban el jabón Y andaban con baldes Para sacarse el jabón Y después Se tiraban al río Y pregunté Por qué Y me dicen No es que aquí está prohibido Tú no te puedes jabonar En el río Y la misma gente Se encargaba De avisarle Al que lo estaba haciendo Por ignorancia Y el que preguntaba Le decían No es que aquí no se puede Y les tenían miedo A las motos Porque veían las motos Y todos sabían Que había que apagar La fogata Si estaba fuera horario Y el río Y el río ¿Por qué acá no se puede Limitar ese tipo de acción? ¿Qué tan complejo puede ser? Es un problema De gestión solamente Si tiene que haber Una buena gestión Una correcta gestión Y las cosas Se pueden hacer A ver Entreguémosle un poco Un punto Al radar Se te taza El radar Se te taza Es mucho más antiguo Que lo que es El santuario De la naturaleza El chihueno Entonces seguramente Hay una mayor experiencia Y hay una mejor expertía En conservar Ese territorio El chihueno Bueno Está empezando Esta figura Y Podemos decir Que hay una etapa De transición Pero esa etapa De transición No puede durar eternamente Porque con todo Lo que se ha demorado Es donde están Los problemas De basura Es donde no hay Una correcta difusión No se está protegiendo De la manera Que tiene que protegerse No se está explotando Ni desarrollando Turísticamente Entonces nosotros Recogiendo La inquietud De la gente Por lo que tanto Se esforzó Por lo que tanto Luchó En salvar El río De las centrales No podemos Seguir esperando A que llegue Que se le ocurra De repente Ya bueno Ahora sí Bueno Creemos que pasó Toda la administración Municipal Y eso nos emplasmó De la manera Eficiente Menos eficaz Entonces Por eso creo Y de la manera Que lo enfrentó Francisco Me parece Que es la manera Correcta Cristian Queremos Agradecerte Por haber estado Con nosotros El día de hoy En nuestro programa Equilibrio Comunal Seguramente De aquí A la elección Del 11 de abril Vamos a estar Nuevamente contigo Conversando Estos temas Tan importantes Como son El desarrollo Del turismo Y el cuidado Del medio ambiente En los cajones De la Chihuahua Así que Gracias Cristian Que estén muy bien Y nos vemos En una próxima oportunidad Encantadísimo De estar En vuestro programa Un saludo Carlos Marcelo Nicolás Y buena disposición De lo que les puede aportar Desde la experiencia Del río Chihuahua Disculpe por el tema En la cámara Pero no lo pude solucionar Ya No hay problema Que estén bien Chao Cristian Gracias a ustedes Adiós Bueno Marcelo Ya seguimos Con nuestro programa Lamentablemente Tuvo un problema Otra de nuestras invitadas Que es la doctora Marilu Chaparro Presidenta De la Juzán Linares Con la que íbamos a hablar Acerca del acuerdo Al que se había arribado Con la municipalidad Para deponer Este paro De los servicios De salud Municipalizados Pero Tenemos a nuestro Último invitado Y que está acá Listo y dispuesto Para conversar Con nosotros ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido A Criario Comunal Hola Carlos Gusto saludarte Marcelo igual Invitado a Estrella Camilo Las Estrella Van al final del programa Para mantener el rating Me imagino Me imagino Me imagino Marcelo Me imagino Marcelo ¿Cómo estás Camilín? Bien Gusto saludarte Entregando noticias Partiendo del año Lamentablemente La misma tónica Pésimas noticias El Poder Judicial Se mantiene En su misma parada De protección Nadie entiende Cómo La Fiscalía Está Pero Enfocada 100% En proteger A un delincuente Pero esas cosas Pasan en Chile Así que Camilo Me imagino Ya está incurtido Con Cuarrollancho Pero nos gustaría Que tú ahondaras Un poquito más De qué se trató Esta diligencia Qué pasó Y qué opinión Merece Desde la familia De Catita En este caso Tú como su hermano De esta Otra más Del Poder Judicial Sí Como bien tú lo señalas Por Marcelo Tristemente Para nosotros Una experiencia Nuevamente Fatal Mala Nefasta Brutal Puesto que uno Espera que a esta altura Después de este andar Cacido de la familia Carabasque En torno a su muerte Tuvamos otro nivel De respuesta No ha sido así Y como bien tú Bien lo señalaste Nuevamente Se le brinda una protección A este señor A este señor Que ha mentido El día uno A este señor Que produce demencia Hasta el día de hoy Pero curiosamente Su acciones Contrasta completamente Con su estado de salud Con su jubilación Y tenía un ministerio público Terco Cegado En no querer acceder A lo que nosotros Como familia Le hemos pedido De mis formas Es penoso Es penoso Porque al final A esta altura Uno quisiera Otro nivel de respuesta Pero para que los vecinos Entiendan ¿Qué diligencia Era la que se tenía Que realizar Esto era el Miércoles El 6 El 6 de enero El 6 de enero Marcelo Para que los vecinos Sepan Nosotros Lo que le pedimos Al tribunal O sea Lo que le pedimos Al ministerio público Es ser parte De la pericia Psicológica Psiquiátrica De quien era Pareja Mi hermana Se lo pedimos En forma autónoma Se lo pedimos En primera instancia Al ministerio público Y ese negocio Y ahí lo vimos La obligación De pedir al tribunal Que lo fijara Alguna audiencia Para que fuese El tribunal Quien debatiera O determinar En este caso Si nosotros Podríamos ser parte En esa pericia Que va a realizar El servicio médico legal Pero obviamente Con profesionales De nuestro lado De nuestra confianza En este caso Porque ya Con todo lo que hemos vivido Ya no creemos en el sistema Y es donde el tribunal Pero esos peritos Acompañan a los peritos Del poder judicial Exactamente Para dar fe De los procedimientos Que se van a realizar Bueno Como tú bien lo sabes Y creo que todo Linario ya lo sabe Nosotros ya no creemos En el sistema Si un ministerio público No quiere acceder A algo tan relevante Como saber Que pasó Con la despareja De mi hermana Debido a las acciones Que este señor cometió Y que la misma fiscalía Investigó Y llegó el resultado De que este señor Había realizado acciones Posterior a su población Acciones que no concuerdan Con su estado de salud Es que nosotros Lo vimos obligado Y le pedimos Al ministerio público Poder ser parte de ello Y el ministerio público Se negó Dijo que no Que no va a lugar Que no los completa a nosotros Que es netamente Un trabajo entre ellos Y el servicio médico legal Y a eso La fiscalía respondió Que no O sea El ministerio El poder judicial En este caso El tribunal Determinó Que no se podía Realizar esta audiencia Tan importante Para que ustedes Le dijeran Si Pueden ser parte De la diligencia O no No pueden ser parte Se suspende Porque la fiscalía Está de vacaciones Simplemente En este país Se van de vacaciones Y todo Mira Marcelo Lo más grotesco Que esta audiencia Estaba fijada Con un mes anterior O sea Del mes de diciembre Llegó fijada Y la respuesta Y el Y el Y el ministerio público Le mandó un documento Hora antes O sea El día La tarde La tarde Lunes parece que fue Del 5 El 5 este mes Y aduciendo eso Que producto De la complejidad De este caso No se podía No se podía Ser presencial En este caso El ministerio público Puesto que el fiscal Que lleva la causa El experto Está con vacaciones Y ahí el ministerio público En este caso En el tribunal Disculpa Accedió automáticamente En cosa En minuto Nosotros Momentáneamente Después de eso Mandamos un escrito Mi abogado Mandaba un escrito Señalando que Obviamente Esto no podía ser Tanto en el sentido común Y en lo jurídico Puesto que el ministerio público El fiscal Es un fiscal más Dentro de un ministerio Y en este caso El ministerio público No es defensor de Osandón La única forma Desde nuestro punto de vista Es que el señor Osandón Ya ha sido representado Por un abogado Y este se hubiese excusado De no poder participar Pero en este caso El ministerio público Tiene toda la facultad De mandar a otro fiscal Surrogante De este Y que la justicia Siga procediendo O la justicia Tengan que seguir funcionando No puede ser posible Que porque un fiscal No esté La justicia Paren Y eso es lo insólito Lo curioso Y lo que nos extraña A nosotros Que como acá El ministerio público De una forma u otra Con este accionar Sigue prestándole cooperación Al que era pareja Mi hermana Lo que igual Realmente es molesto Además que entendiendo Que los funcionarios Municipales O funcionarios públicos Saben con harta anticipación Cuando se van a tomar vacaciones Con mucha Yo creo que Todos tenemos Todos los derechos De tener vacaciones O sea Aquí nuestro tema No va por ahí El tema es Que si ustedes Han sembrado Todo este manto de duda Porque mira Marcelo Aquí lo que hay que entender Es que este manto de duda Lo asombró el ministerio público Al no investigar Al que era pareja Mi hermana Y todo este manto de duda Se siembra Desde el accionar De este señor De parecer jubilado Demente Pero curiosamente Según la investigación Personal de nosotros Y la misma fiscalía No es así Entonces Este manto de duda Lo sembró La familia Catavasque Lo sembró La misma ministerio público Y este señor Que se ha escondido El día uno Entonces Si después De todo este andar Y la respuesta Que tú traes Como fiscalía En establecer Que efectivamente Este señor Realizó acciones En otras regiones Posterior a su jubilación O posterior A una toma de declaración Cuando va a la PDI Y lo pilla Pañales Defecados Orinados Entre una pieza ¿Cómo es posible Que el día después Anden en otra región? Es de ahí Donde gatilla Toda esta necesidad Nosotros como familia De querer participar En la pericia Psicológica Psicológica De este señor Y poder Una vez por todas Terminar este asunto Pero Dime La audiencia Entonces Que se suspende La semana Recién pasada Y se relaciona Con audiencia En que se iba a discutir La posibilidad De que ustedes Mediante de sus peritos Formaran parte De la pericia Psicológica Psiquiátrica Que se iba a hacer Al señor Sandón Por parte Del servicio médico legal ¿Cierto? Exactamente Carlos Y para eso Para debatir sobre eso Se necesita Un fiscal experto O sea Eso basta Con que el fiscal Que lleva a cargo De la investigación Deje órdenes Así como pasan Miles de juicios En materia penal ¿A quién lo va a reemplazar? Para que digan O fundamenten De cierta forma Para que se haga No se entiende Cómo el tribunal El juzgado de garantía Linares Puede acoger La solicitud O suspensión De parte del ministerio público Teniendo presente Que tiene Seis o siete fiscales Que pueden haber tomado Esa audiencia Si la audiencia No era de ninguna complejidad No se necesitaba Ninguna expertisa En particular Para poder fundamentar Que se parece raro Y ahí es donde uno Como dices tú Empieza a perder Un poco la fe En el sistema Concuerdo plenamente Contigo Carlos Y al final El tema es ese Porque al final Acciones como esa Te van a entender a ti Que tenía un ministerio público Prácticamente como defensor En este caso Del querellado Que es el señor Sandoz Por eso Nos lo creíamos Contra él Y ahora más Y peor aún Un tribunal Que acoge esto O sea Y eso fue lo que En el escrito Nuestro abogado Le representaron Al tribunal Que claramente Esto no se ajustaba A lo que debía ser No tengo la palabra Jurídica Sin nombre de derecho Para decirlo Pero Desde la lógica Al sentido común Claramente El tribunal No debió haber dado A lugar Al ministerio público Y debió haberlo obligado A realizar esta audiencia Que estaba fijada Con un mes De anterioridad Es penoso Realmente Es brutal Porque al final Al final del día Te da a entender Que estos sistemas Funcionan Para los compadres Para los amigos Te llamo antes Después te envío un documento Y me lo 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 Y no sé Entonces realmente ¿Y para cuándo Quiero fijar La nueva audiencia? Quiero fijar Parece Para el día 7 de febrero Si más No recuerdo Carlos Esperamos Esperamos ese día Ojalá que el fiscal No esté enfermo El tribunal También no esté enfermo Las juezas Que estén Deben 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 tener A Cristiano Santoro En algunas clases De teatro Para que resulte Todo bien Preparándolo Psicológicamente Para todas Las experiencias Que le van a hacer Cosas de pasar Por bien loco Bien entrenado Yo creo que por ahí está El Ministerio Público Está preparando A su A su protegido Para Para que pase La prueba La blancura Esa es la verdad Digámoslo De esa manera Mira Marcelo Yo Marcelo Te digo honestamente Nosotros esperamos Que el tribunal En virtud De toda esta Accionar Que ha tenido El Ministerio Público Y de este señor Espero en Dios Por un tema De tranquilidad No tanto para la familia Catabás Que sino para la comunidad Que acceda A lo que nosotros Le hemos pedido Yo creo que casi El día de mañana El tribunal No accede a esto Que creo que Es muy legítimo Como familia Después de todo De todo nuestro andar Y de ver Cómo se han burlado De una forma u otra Tanto el Ministerio Público Como este señor Yo creo que claramente Acá tiene que Tiene el tribunal Que dar lugar a esto Que yo creo que De verdad que es muy legítimo No porque es hermano Catabás Que acá este señor Se le pidió Haciendo acciones Que no corresponden A un estado psicótico mental Y si no es por la familia Investigación interna Hoy en día Este señor estaría jubilado A lo más campante Y todos estarían matados La risa Lastimosamente Para nosotros Lastimosamente Termino Marcelo Lastimosamente Para nosotros No luchamos solamente Contra un señor Luchamos contra un sistema Ahora Y eso es penoso Y estudioso Y obviamente es difícil Porque al final de acá Al final del día Si resulta que este señor Mintió Engañó todo un sistema O todo este sistema Se apestó Para poder blindar A este señor Y eso creo que Es lo gran preocupante Porque son instituciones Públicas y privadas En donde claramente Detrás de todo esto Hay la muerte de una mujer La muerte de una mamá A ver Camilo Tú Disculpa la pregunta Pero ¿Tú crees en el viejito Pascuero? Pues Desde niño Cree en el viejito Pascuero Marcelo Ya Ah bueno Por eso entonces ¿Tú crees que Cristian Rosandón Engañó al sistema? Yo creo que el sistema Engañó A los vecinos de Linares Bueno Por eso te digo Por eso Mi pega Mi pega mía Marcelo Siempre ha sido Mostrar lo hecho Y tú Y el que lo esté escuchando O el que escuche A la familia Catabás Que en este caso El hermano Juzgue Yo como te digo Lo que espero Después de dos años y medio Es por una vez Por toda transparencia Acá muchas veces Se nos ha dicho Que la familia Le cuesta Y cualquier familia Le cuesta creer O Pudado llevar La muerte de un ser querido Sobre todo en el caso De Catabás Que porque ella lo hizo Sí Obviamente es difícil Marcelo Pero es más difícil Cuando tiene un nivel De respuesta como este De instituciones Que tienen que velar Por la transparencia Por la objetividad Y por la verdad Acá hay un señor Que se escondió el día uno Hay un sistema Que lo brindó De una forma a otra Hay un sistema Que no lo investigó Y hoy en día Cuando le pedimos Ser parte En esta pericia Producto de todo Este mal accionar De ellos mismos Se nos niega La posibilidad Obvio que me cuesta Creer A esta altura Más que nunca Me cuesta Creer Que mi hermano Decide toda la vida Si tengo este nivel De respuesta Y eso es penoso Y grave Porque uno pierde La credibilidad Y la legitimidad En las instituciones Marcelo Camilo 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 Cómo había sido la muerte de Catita, quienes la hemos podido leer, llegar a dar escalofríos leer sus declaraciones a funcionarios de la PDI, pero que finalmente se retracta porque pide que su nombre no salga. Aquí no hay nada en contra de Cristian, yo lo quiero decir, yo estoy poniendo en hechos lo que él dijo, no lo que nosotros creemos que dijo, que dan fe funcionarios de la PDI porque se abrió una investigación donde se ratifican de que efectivamente él testificó, pero sin dejarla por escrito, después se arrepintió, pero lo más grave, vecino, es que él en esa declaración involucra al alcalde, a la fiscal jefe y otros funcionarios municipales que serían parte de quienes encubrieron la muerte de Catita, sin embargo, yo creo que tú me lo puedas aclarar, Camilo, yo no sé si a Cristian Aguirre se le logró notificar, y aún así la querella se cerró. Y segundo, ¿por qué, Carlos me podrá colaborar en esto, ¿por qué ni el alcalde ni ninguno de los que se vieron involucrados donde su imagen se lodó porque se le involucró en algo tan macabro, doloroso, algo que lleva investigación, que está en poca nivel nacional, en qué hay alrededor de la muerte de Catita, porque no fue un suicidio, y eso, todos los que tenemos cuatro años de frente, sabemos que no fue un suicidio, que fue un homicidio, sabemos que hay un principal responsable, y este relato, que es duro el de Cristian, da cuenta de todas que estas sospechas son reales, y que hay fundamentos para entender que algo grave sucedió en una fiesta, sin embargo, el tribunal desestima que no hay nada más que hacer ahí, y nadie de los involucrados se querella por calumnias, por injurias, por intentar enlodar la imagen, que creo que es lo correcto, no es echarle carbón para que se vayan contra a Cristian, sino que me llama la atención y me da a entender que por algo no se creían, no sé si tú nos puedes explicar un poco, Camilo. No, como bien tú lo señalaste, Marcelo, acá nosotros en su momento llega esta declaración de este señor Aguirre, que yo todo esto no lo conozco en persona, y obviamente nos pareció, aparte de fuerte, obviamente están hablando cómo murió tu hermana, si es que fue así. Y nos pareció curioso el por qué este señor se refirió y explicó tan explícitamente cómo murió Cata, y quiénes participaban supuestamente en esa pseudo fiesta, porque, como te digo, nosotros no nos contamos. Y en virtud de ver que nadie se creyó, de todas las personas que nombró ahí, nosotros vimos la obligación de que niñanos contra él, para poder que nos explicase qué pasó, qué gatilló en él, de dónde sacó esa información, de dónde las trajo, y qué lo llevó a esto. Y en donde después de varios meses de investigación, mira, si lo más triste para todos acá, para nosotros, Marcelo, es que al final, los mismos que hicieron mal la pega son los mismos que después tienen que investigar la pega que hicieron mal. Y no te digo yo que la pega está mala, porque yo la digo, la pega está mala porque el mismo tribunal determinó que acá la pega no se hizo, para que la gente entienda en sus casas. Entonces tú podrás comprender que si el que hizo mal la pega vaya después a corroborar o hacer bien la pega, lo veo muy difícil. Y creo que ese es el resultado que después hay. No hay delito, no hay nada. Acá este señor habló por hablar, supuestamente, habló porque quería, supuestamente, dinero, según lo que me dijeron a mí, o estafar al señor Osandón o a las demás personas involucradas ahí. Y el tribunal determinó y la fiscalía determinó que este señor, obviamente, acá no hay delito ni nada. La pregunta, si lo habían notificado, yo tengo entendido, y fui partícipe en una, que él nunca se presentó. Él nunca lo encontraron. ¿Ya? No sé si la última audiencia, porque no fue partícipe yo, lograron notificado. Pero lo que yo tengo entendido es que las primeras dos veces nunca fue notificado. Entonces, es curioso. Se cerra sin notificarse. Entonces, es curioso, es curioso, Marcelo, sobre todo, lo fuerte que el tipo relata. Ya porque él, no fue un comentario pasillo, fue un comentario donde él concurre a un recinto policial en la ciudad de Talca, explica paso a paso cómo fue la muerte de Cátedin y quiénes estaban ahí. Y me hubiese encantado que el Ministerio Público más que tomar la declaración, porque te insisto, chuta, chuta, Carlos es abogado, tomar declaración e interrogar son dos cosas muy diferentes. Yo declaro lo que quiero declarar y lo que me conviene declarar. Pero siento que la PDI, con todo respeto que se me merece, desde la muerte de Cata, lo único que trajo y lo único que quiso traer es lo que le convenía traer y lo que realmente se les pidió traer. Es la tesis del suicidio y mientras tomenos se lo dara, mejor. Y es hoy día el resultado que hay. Hoy día hay una tesis del suicidio como sea y hay que justificarla como sea y vamos a morir con las botas puestas como sea. Y eso es penoso porque al final, como decías tú, cualquier persona que tenga cuatro dedos de frente se da cuenta que acá las cosas no están bien. Con respecto al señor Aguirre, bueno, él verá el día de mañana por qué sus dichos si se retractó o no se retractó. Él dice que fue amenazado, tenía miedo. Yo no lo sé, nunca he conversado con él. Pero obviamente para nosotros como familia es penoso ver cómo relatan la muerte de un ser querido sobre todo de mi cara. Y más penoso aún cuando hay un sistema que no te atrae una verdad que claramente tú quisieras que te trajera. Sea cual sea, si fue ella o no fue ella. Nosotros jamás hemos dicho aquí que Cata no lo pudo hacer. Pero pucha que Lara, pucha que fome después de dos años y medio y de luchar tanto, ver un sistema que ha defendido un señor que se escondió el día uno, de verdad que espantoso. Hubiera sido súper importante Camilo que en esa fecha se hubiese investigado si Cristiano Sandón hizo algún movimiento de plata importante de sus cuentas y vendió algún bien importante y ver dónde fue esa plata. Porque tú lo dijiste, es probable que haya ido a a presionar o a pedir plata para cambiar o retractarse de sus dichos y ver si Osandón giró platas o cobró platas o se hizo de efectivo porque eso es fácil de perseguir pero lamentablemente parece que eso se ve en las películas no más porque en la realidad no se le ocurre a la Fiscalía investigar porque, bien digo, ni siquiera fue citado a declarar. Nosotros creemos honestamente, Marcelo, que si acá se hubiese querido investigar como corresponde investigarse, como están los protocolos. Yo creo que acá esto hubiese terminado hace mucho tiempo pero yo creo que acá nunca hubo una voluntad, nunca ha habido una voluntad y prueba de ello es lo que vimos si ascendía atrás. El no querer acceder a que seamos partícipes de algo tan, yo creo, tan legítimo. ¿A qué le estamos pidiendo? Él que era pareja a mi hermana, a la última persona que supuestamente vio a mi hermana, a la última persona que se agarró golpes con mi hermana, a la última persona que mintió del día uno. Yo te lo puedo decir por conocimiento de causa. Entonces, oye, no te estamos pidiendo a un tipo que no haya tenido nada que ver en esta investigación. Estamos pidiendo a un tipo que está más que comprobado que ha mentido y tú y ellos como Ministerio Público lo han comprobado que ha mentido. Tenemos un Ministerio Público que responde a tres cosas referentes a una misma persona y eso es lo espantoso, don Marcelo, porque al final lo que uno busca acá le hemos explicado con peri manzana, con peri manzana, discúlpame el chilenismo, a un Ministerio Público que claramente no está bien, pero el Ministerio Público sigue insistiendo que la Cata lo hizo, que ella lo hizo, y aquí la única persona que se investigó fue a Catherine, a la familia de Catherine y verlos como verdaderos delincuentes, pero a este señor que se escondió del día uno, que llevó un móvil de vida completamente curioso, extraño por decirlo, y que al mes ya estaba demente. Si tú me dices a mí que eso no está preparado con la anterioridad o de la muerte de Cata, no sé qué pensar. Camilo, lamentamos fuertemente todo lo que has tenido que vivir tú y tu familia producto de esta desidia y falta de profesionalismo, ya sea del Ministerio Público, ya sea de los tribunales, en no querer finalmente dar una solución al problema de Catita. Le agradecemos, Camilo, que haya estado nuevamente con nosotros, haciéndonos partícipe de toda la diligencia, de todo lo que ha ocurrido en la investigación de la muerte de Catita. Esperamos tenerte más adelante, después en el mes de febrero, cuando se realice esta audiencia en que ustedes están solicitando que efectivamente les autoricen que sus peritos ponen parte de la pericia junto al Servicio Médico Legal del señor Osandón y ver si efectivamente se encuentra en este estado de demencia que le impide declarar y ser responsable ante un posible delito que se haya cometido en contra de tu hermana. Gracias Camilo nuevamente por estar con nosotros. Gracias Carlos, gracias Marcelo, gracias Nicolás. Que estés bien, chau. Chau, chau. Chau Camilo. Chau, chau. Marcelo, largo el programa de hoy. Estuvimos entretenidos, Simón. No, estuve entretenidos, tuvimos una variedad de cosas. Mira, ya tenemos entonces, según lo que nos señaló Alcaldía Territorial y Cristian Robles, candidato ya Francisco Pinochet a la Alcaldía. Ya tenemos candidato a Walter Faro que ganó una primaria a la señora Miriam Alarcón y por lo tanto él ya es candidato. Hoy se inscribió en el Cervel de la Ciudad de Talca Carlos Cajardo Yáñez como candidato independiente a la Alcaldía de Linares y nos quedan dos posibles candidatos. Nos queda si es que Mario Mesa va a la reelección que yo creo que sí y si es que Don Alamido Garrido va como independiente a la Alcaldía de Linares. Por lo tanto mañana va a terminar estas novedades o el 23 de enero cuando efectivamente ya el Cervel de El Visto Bueno a las inscripciones de las candidaturas. ¿Qué opinas tú Marcelo respecto de Mario Mesa y de Alamiro? Lo que yo pienso es que hay uno que ya está re nervioso porque está usando sus páginas chantas que tiene de portales de noticias como el el portal Chile que partió siendo discotec Safari luego era de Felipe Sistena luego era de una de Mario Mesa de su campaña Mario Mesa y así fue fue derivando cambiando solo de nombre pero el mismo dueño el mismo operador con publicaciones desinformativas más que informativas así que seguramente tienen claro que va a ir de candidato porque en tu pregunta porque por algo están tan nerviosos ahora porque el alcalde actual mantiene bajo cuerda su respuesta a decir si va o no claramente está que está inscrito tiene que estar inscrito pero podría bajar su candidatura si se le abre alguna otra puerta o va a evaluar estos días quiénes van o no para ver si va o no porque a veces en política no es lo mismo perder una reelección con toda la maquinaria municipal a no ir a la reelección con el grupo de que va por algo mejor porque los ciudadanos se lo están pidiendo entonces yo creo que por ahí están las cartas que hay que ir leyendo hay que ir estudiando ya sabremos en definitiva como dices tú el día 23 sabremos la dura y la pulenta como se dice popularmente de quiénes son los candidatos sabemos los que tú dices Carlos Gajardo Eduardo Alfaro Francisco Pinochet hay dos más que están en veremos que están jugando al misterio tendrán sus razones pero esperemos con paciencia vamos a tener unas vacaciones entretenidas espero que todos los candidatos puedan estar en nuestro programa con lo cual podamos hablar con franqueza los cuales puedan aceptar críticas pero también aceptar ideas esperemos que tú Carlos en conjunto podamos presentar la idea que rescatemos de los comentarios de la calle seamos la voz como nos han estado llamando de los sin voz los que se atreven a decir las cosas que otros no se atreven y sigamos siendo el medio de comunicación el programa este sin fines de lucro donde no nos financia ningún político como muchos dicen al menos yo tranquilo en eso sé que tú también Carlos este programa prácticamente nadie quiere aparecer hoy día como como unquisidor tienen miedo pero sin embargo nos mantenemos a flote sin el respaldo económico de terceros si hay algunas personas que desinteresadamente nos quieren apoyar porque tienen un solo fin el que se mantenga este equilibrio como se llama nuestro programa un solo programa está generando el equilibrio contra un sinnúmero de medios de comunicación que tiene la comuna y eso creo que harto quiere decir porque sin querer queriendo bueno siempre nuestro objetivo fue poner ese equilibrio y por eso nació equilibrio comunal hablemos con la verdad porque porque faltaba eso y el tiempo nos ha dado la razón Carlos faltaba eso porque los vecinos se han ido informando nosotros no tenemos un fin de querer desprestigiar a nadie creo yo aunque así parece pero es poner las cosas no hemos dicho nunca una mentira en este programa nunca se nos ha causado de mentirosos desprestigian así de simple porque han dicho que estamos detrás de la campaña de Carlos Gajardo que Carlos Gajardo nos financia y ya ahí se equivocan porque por ejemplo si uno de los candidatos que está hoy día en duda se declara efectivamente candidato va a ser y lo digo públicamente va a ser mi candidato hasta ahora no lo sé si va a ser candidato entonces por lo tanto no podía yo ser alguien que me financia Carlos Gajardo porque yo he conversado con él lo considero una muy buena persona un muy buen político una muy buena carta para el alcalde de Linares lo digo abiertamente no lo voy a desconocer pero uno tiene sus favoritos pues en este caso sería otro ahora si ese otro no está en la papeleta me voy a inclinar full por la campaña de Carlos Gajardo entonces pero depende del otro candidato en este caso entonces no puedo estar financiado no, no quedate así Nicolás ya ya nos está cortando el productor se enojado el Nico se quiere acostar se quiere acostar ya oye Marcelo buen programa el día de hoy estuvo entretenido tuvimos un desaire de parte de la senadora que por hablar por teléfono nos dejó votados pero yo no la invitaría más ya es la segunda vez yo creo que segunda vez y nunca más se la invita a la senadora yo me imagino que si hubiese estado dando una entrevista para TVN no contesta el teléfono o sea pero éramos de Linares nomás oye Carlos éramos de Linares nomás así que qué esperamos la senadora y esa es la verdad yo sé que se enojaba la señora Claudia pero pero qué querés que le diga ella ella mostró la isla ya solita nos fuimos nosotros oye Marcelo antes de despedirnos quiero enviar un saludo a un amigo acá que me señala por el envío del programa acá en Vivo Linares Chile mi amigo Pablo Navarrete Tarragó que dice que él va de candidato a concejal así que un saludo para Pablo se le viene difícil la campaña seguramente o puede ser que estemos en cuarentena y por lo tanto el puerta a puerta se va a dificultar el asistir a algunos actos masivos se va a dificultar se va a hacer casi imposible y además hay que hacer sus candidaturas únicas exclusivamente por los medios de comunicación lo que sí o sí implica una mayor cantidad de dinero en la campaña y así que eso afecta a aquellos que son más independientes que no dependen de los partidos políticos ya Marcelo estamos listos por hoy una hora y media de una hora 40 del programa hablamos de todo con sinceridad con franqueza tuvimos distintos invitados así que nos vemos la próxima semana el próximo lunes para seguir adelante con un nuevo programa que estén muy bien Marcelo chau 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 chau